Una vez más, ponemos en marcha desde la red de bibliotecas de Santurchi el club de lectura para adultos. Como en ediciones anteriores han sido un rotundo éxito, pues no hemos dudado en poner en marcha, como decía, una nueva edición que comenzará el 6 de octubre y que desde hoy mismo se abre el plazo de inscripción. A ser un rotundo éxito, la verdad es que hemos tenido lista de espera y, como sabéis, es una iniciativa en la que se conjuga al placer de la lectura personal, con la posibilidad de enriquecerse con las opiniones del resto de participantes. Las sesiones serán quincenales, se celebrarán en Casa Torre, a las seis y cuarto y a las ocho y cuarto de la tarde. Serán el día 6 y 10 de octubre, el 3 y 17 de noviembre y el 1 y el 15 de diciembre. Los libros que se van a poner para comentar en esta edición están disponibles en la ELI Brutegia, así como en la red de bibliotecas de Santurchi. Como siempre, habrá una persona dinamizadora que hará partícipes a estas 20 personas que lleven a cabo la actividad. Las inscripciones se pueden hacer desde hoy mismo, como decía antes, hasta el día 10 de septiembre en la Biblioteca Central de Santurchi o a través de la web municipal. Como decía, son para 20 personas y en caso de que queden personas fuera, habrá que realizar un sorteo que será el día 13 de septiembre. Y posteriormente, una vez inscritas las personas participantes, realizarán un pago de 6 euros en la Biblioteca Municipal. ¡Gracias! Gracias. Gracias.